y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar resolviendo la duda acerca de cuál sería el horario de mantenimiento de los servidores y junto con ello cuál sería la hora exacta para poder descargar la nueva actualización ya que sé que muchos compañeros youtubers les han estado dando esta información pero al parecer todavía no les ha quedado claro así que en esta ocasión yo les voy a estar dando la información lo más específico que pueda para que ustedes lo puedan entender anteriormente garena free free cuando finalizaba la look royal de oro también nos traía la nueva actualización en este caso faltan 25 horas a partir del momento en el cual me encuentro grabando este vídeo para que esté finalizando la look royal de oro y de hecho significa que también debería de estar llegando la nueva actualización dentro de 25 horas pero en esta ocasión no va a estar pasando de esta manera de hecho primero va a estar llegando la nueva actualización y luego van a estar implementando la look royal de oro muchos de ustedes se han de estar preguntando oye senpai y tú cómo nos puedes confirmar esta información actualmente si nosotros nos vamos al apartado de eventos vamos a poder visualizar que tenemos esta interfaz que dice bienvenido de vuelta y de hecho nos muestran que vamos a poder reclamar tres fragmentos de cubo mágico cuando ya tengamos descargada la nueva actualización y si nosotros visualizamos aquí en la parte de abajo nos dice 31 de octubre a las 4 de la madrugada ya vas a poder reclamar lo que serían estos tres fragmentos de cubo mágico o sea el día de hoy a las 4 de la madrugada ya deberíamos de tener la nueva actualización esto quiere decir que ya a partir del día de hoy vamos a tener disponible la descarga y de hecho pues no tendríamos que esperar hasta el día de mañana por la noche sino que el día de hoy por la madrugada ya vamos a tener disponible la nueva actualización cuál sería el horario de mantenimiento anteriormente en una actualización pasada garena free free había publicado la siguiente imagen en la cual nos decía que el mantenimiento se iba a estar dando de las 8 de la noche hasta las 11 de la noche que estaría llegando la nueva actualización y para el horario de Colombia y Perú era de las 9 de la noche y a las 12 de la noche ya íbamos a tener disponible la nueva actualización pero recordemos que últimamente los mantenimientos sólo han estado durando 30 minutos para poder descargar ya lo que sería la nueva actualización así que basándonos en que pues este mantenimiento también se dé 30 minutos antes debería de ser a las 11 y media de la noche estaría entrando en mantenimiento y a las 12 de la media noche ya tendríamos disponible la nueva actualización actualmente me encargado de poder realizarles el horario exacto y de hecho rápidamente por aquí se los paso a mostrar y sería el siguiente para Argentina Chile Uruguay Paraguay Brasil el mantenimiento se estaría dando a cabo a partir del día 31 de octubre a la 1 y 30 de la madrugada y la nueva actualización la tendríamos disponible luego de 30 minutos que sería a las 2 de la madrugada ahora para las personas que sean de Venezuela Bolivia Puerto Rico y República Dominicana el mantenimiento se estaría llevando a partir del día 31 de octubre a las 12 y 30 de la media noche y la nueva actualización la tendríamos disponible a partir ya de la 1 de la madrugada para estos países sin embargo si tú eres de Colombia Ecuador Perú y Panamá el horario sería el siguiente del día lunes 30 de octubre a las 11 y 30 de la noche se va a estar llevando a cabo el mantenimiento hasta las 12 de la noche hasta las 12 de la madrugada hasta las 12 de la madrugada hasta las 12 de la madrugada al final del día martes 31 o sea el día de hoy a medianoche ya tendríamos disponible la descarga de la nueva actualización junto con ello para México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua el mantenimiento se estaría llevando a cabo el día lunes 30 de octubre A las 10 y 30 de la noche del día de hoy Y la nueva actualización ya la tendríamos disponible a partir de las 11 de la noche Para estos países y finalmente para los que sean de Estados Unidos El mantenimiento se llevaría a cabo a partir del día 31 de octubre a las 12 y 30 de la medianoche Y a partir de la 1 de la madrugada vamos a tener disponible la nueva actualización Así que este sería el horario de cada uno de sus países Espero haberles resuelto la duda ya que muchos estaban creyendo que este mantenimiento O prácticamente la nueva actualización la íbamos a tener disponible a partir del día de mañana por la noche Pero no amigos el día de hoy ya lo vamos a tener disponible De hecho faltan 2 horas a partir del momento en el cual ustedes están viendo este video Faltan 2 horas para que ya puedan descargar la nueva actualización Junto con ello esta nueva actualización estaría llegando también recordemos El reinicio de temporada en el DBR clasificatoria temporada 36 Que por cierto el reinicio de temporada todavía faltan 31 horas para ser más exactos Ustedes lo van a poder visualizar aquí en esta parte Junto con ello actualmente tenemos una camiseta heroico que aplica para personaje masculino Que rápidamente se los voy a pasar a especificar Muchos de ustedes se estarán preguntando ¿Cuál sería la nueva camiseta heroico de la temporada número 36 que va a estar llegando en la nueva actualización? Pues sería una que ya acabo de encontrar dentro de los archivos del juego Y rápidamente se los voy a pasar a especificar Y de hecho bueno por aquí tenemos antes que todo lo que sería el fondo DBR clasificatoria temporada 36 Del rango de plata que sería este que están visualizando por aquí También tenemos el fondo para lo que sería el rango de oro Tenemos del rango de platino tenemos el rango de diamante Junto con ello también tenemos el rango de heroico Y finalmente tenemos el fondo para el rango de gran maestro Que de hecho serían los fondos de la nueva temporada número 36 de BR clasificatoria Junto con ello también tenemos un icono de BR clasificatoria Para las personas que estén llegando al rango de heroico Como van a por visualizarlo por ahí Y por último también tenemos el otro icono de BR clasificatoria temporada 36 Para el rango de gran maestro o maestro como pueden visualizarlo Junto con ello también la arma de esta nueva temporada sería una parafal Temporada 36 y es exclusiva con temática a la personaje luna Como van a por visualizarlo Los atributos oficiales para nuestra región de latán Sería más uno de cargador Más uno de rango y menos uno de velocidad de recarga Ahí vamos a por visualizar lo que sería el diseño Y ya para finalizar la camiseta de heroico de esta nueva temporada 36 Solo estaría aplicando para personaje femenino Como vamos a por visualizarlo De hecho en la parte del pecho nos muestran la temporada 36 Vamos a ver en los comentarios del 1 al 10 Cuanto califican esta camiseta Y si realmente la van a estar consiguiendo O la van a estar dejando pasar De hecho creo que si voy a estar llegando a este rango Para poder obtenerla Sin embargo pues esta sería toda la información Acerca de la nueva temporada También vamos a tener creo un nuevo mote Más adelante se los estaré notificando en otro video Y ya para finalizar el video Muchos de ustedes me estuvieron preguntando ¿Cuál sería la nueva look royal de diamante? Pues actualmente de momento no tenemos información ¿Cuál sería la próxima? Si van a estar implementando otra skin de arma O en este caso va a ser un aspecto Que aplica para personaje masculino O ya sea para personaje femenino De momento no tenemos información acerca de ello Pero esto lo vamos a tener disponible Ya a partir del día de mañana 27 Esperemos que ya lo estén anunciando En la agenda semanal Que el día de mañana se va a estar publicando Sin embargo ya para finalizar Como todos han de saber Hace unos días atrás estuvo llegando Esta ruleta mágica Que de momento no le había girado Así que vamos a tratar de poder conseguir El premio principal A ver si logramos tener suerte Con solo 9 diamantes Y de hecho me gustaría Que ustedes me hagan saber En los comentarios Con cuantos diamantes lograron Conseguir el pañuelo O ya sea otro objeto WTF Se acaba de buggear esto A ver que fue lo que me dieron Ok ya se consumió Mis 9 diamantes Pero no me vio No me dejó ver Que fue el premio Que me acaban de dar A ver vamos a ingresar Una vez más por aquí Lamentablemente Mi internet está un poco lerdo Y efectivamente Solo me dieron Este skin de sartén Y junto con ello Un skin de paracaídas Al parecer le di dos giros Sin darme cuenta Pero pues esta sería Toda la información Que les traigo el día de hoy Así que Si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like No olviden suscribirse ¡Vale! Sin T/. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!